Ya se acerca la cosecha en el cielo, en los campos del Señor, del Señor Va pasando la cizaña juntamente con el trigo, tú lo apartarás Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Y aparece que contempla a mi Jesús, contemplando su labor, su labor Gozándose en la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Donde quiera los trigales hoy se gozan, alabando al Señor con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron en los campos del Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Un palacio tengo allá más lindo que el sol Un palacio tengo allá más lindo que el sol Un palacio tengo allá más lindo que el sol Oh, mi buen Jesús Bendito Cristo contigo estaré Bendito Cristo contigo estaré Bendito Cristo contigo estaré En el más allá Si tú quieres ir al cielo Si tú quieres ir al cielo ven al Señor Si tú quieres ir al cielo ven al Señor Ven sin demorar Dios está llenándonos con fuego y poder Dios está llenándonos con fuego y poder Dios está llenándonos con fuego y poder La iglesia triunfará Nuestro Cristo amado es la piedra angular Nuestro Cristo amado es la piedra angular Nuestro Cristo amado es la piedra angular La iglesia triunfará Sí señor, sí señor, acuérdate de mí Sí señor, sí señor, acuérdate de mí Sí señor, sí señor, acuérdate de mí En el más allá Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida Sé fiel, sé fiel Oremos mis hermanos Dijo el Salvador En las pruebas y en las luchas Sé fiel, sé fiel Ya viene el Rey de gloria Y arrebatará Su iglesia que está lista Sé fiel, sé fiel Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante con valor Adelante, adelante Adelante, adelante con valor Valor hermanos, tenemos la esperanza Que Cristo viene pronto Él nos llevará Él nos llevará Valor hermanos, tenemos la esperanza Que Cristo viene pronto Él nos llevará Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez Que vendría otra vez Que no me desesperara Que solo tuviera fe Que no me desesperara Que solo tuviera fe Cristo me dijo que vendría otra vez A su nombre gloria, gloria al Señor A su nombre gloria, gloria al Señor Cristo me dijo que vendría otra vez Que vendría otra vez, que vendría otra vez Cristo me dijo que vendría otra vez Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar Yo sé que mi Redentor nos tiene que levantar Del polvo de donde estés a otro mejor lugar Confía hermano, confía, nos tiene que levantar Confía hermano, confía, nos tiene que levantar Del polvo de donde estés a otro mejor lugar Del polvo de donde estés a otro mejor lugar Te enferma no ten fe, nos tiene que levantar Te enferma no ten fe, nos tiene que levantar Del polvo de donde estés a otro mejor lugar Del polvo de donde estés a otro mejor lugar Así como el relámpago Así como el relámpago Así será la venida del Señor Así como el relámpago Así será la venida del Señor Hay que estar orando Hay que estar velando Así será la venida del Señor Hay que estar orando Hay que estar velando Así será la venida del Señor Alabemos y cantemos a Cristo Jesús Alabemos y cantemos a Cristo Jesús Porque ha derramado su sangre en la cruz Porque ha derramado su sangre en la cruz Líbrame Señor de la tentación Líbrame Señor de la tentación Contigo estaré por la eternidad Contigo estaré por la eternidad Aleluya, 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 aleluya Cantemos al Señor por su gran misericordia Cantemos todos al Señor Un nuevo canto de alabanza Cantemos todos al Señor Por su gran misericordia Gloria, aleluya, 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 aleluya Gloria, 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 aleluya, 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 aleluya Gloria, aleluya, 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 aleluya Gloria, aleluya, 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 aleluya Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltar el alma Es que ya me fui con él Cantaré las bondades de Jehová, por siempre cantaré Cantaré, cantaré las bondades de Jehová, por siempre cantaré Las bondades de Jehová, con mi voz haré conocer Su fidelidad, su fidelidad Con mi voz haré conocer Su fidelidad de siglo en siglo Cantaré las bondades de Jehová, por siempre cantaré Las bondades de Jehová Los redimidos por la sangre del Cordero Cantan alegres las canciones celestiales Esas canciones que edifican nuestro ser Que dan valor, que dan poder Para vencer al tentador Cuantos desean que cantemos esta noche Al Cristo amado que su vida dio por todos Los que contritos y sinceros van a él Para obtener la salvación Que haya en la cruz nos dio Jesús Para obtener la salvación Que haya en la cruz nos dio Jesús Mientras tenga yo voz para cantar Al Señor elevó mi canción Al amanecer y al anochecer Al Señor por siempre alabaré Santo es el Señor, aleluya Hizo maravillas cuando estuvo aquí Santo es el Señor, aleluya Quiero a su nombre alabar Quiero a su nombre alabar Quieres tú también alabar a mi Señor Ven amigo acude pronto aquí Todos juntos hoy en donde da una voz Y cantemos pronto esta canción Santo es el Señor, aleluya Santo es el Señor, aleluya Hizo maravillas cuando estuvo aquí Santo es el Señor, aleluya Quiero a su nombre alabar Quiero a su nombre alabar Quiero a su nombre alabar El gozo del Señor, aleluya El gozo del Señor, aleluya Mi fortaleza es, el gozo del Señor Mi fortaleza es, el gozo del Señor Mi fortaleza es, el gozo del Señor Mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo puedes tú cantar Si tienes ese gozo puedes tú alabar Si tienes ese gozo puedes tú amar Y su gozo sin medida Él me da Jehová está en su templo, alaben los que viven Jehová está en su templo, alaben los que viven Alábenle, alábenle, alaben los que viven Venid adorad a Jehová, vosotros los hijos de Dios Venid adorad a Jehová, vosotros los hijos de Dios Alzad vuestras manos y batidlas a Él Y decidle que sólo Él es Dios Alzad vuestras manos y batidlas a Él Y decidle que sólo Él es Dios